Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Tricamai León. Esta vez les traigo algo diferente, no va a ser como tal un video hablando de algo, pero sí quiero comentarles sobre un proyecto que tengo con los videos, ¿ok? Vamos a hablar sobre un tema muy importante a la hora de tener reptiles. Lo vamos a basar en camaleones, pero creo que es de interés para la mayoría que tenga reptiles. ¿De qué voy a hablar? Enfermedades. Y quiero hacer una dinámica con esto de los videos. Quiero hacer videos cortos y no sé, como un tipo de cápsulas, videos muy cortos, meterlos en una lista de reproducción. Supongo que lo llamaré algo así, como enfermedades de camaleones, guión y la enfermedad. Por ejemplo, ya sea parásitos, emo, impactación. Depende de cómo se vaya desarrollando, pero mi idea era hacer un video acerca de enfermedades de los camaleones. El problema que me encontré es que hablar en un solo video sería súper largo y muy tedioso tal vez para ver. Entonces mi idea era hacer esto, este, videos más cortos hablando de cada enfermedad, dando informaciones exactas de cada enfermedad, síntomas, cómo se detecta y qué es lo que podemos hacer nosotros. En su mayoría no voy a dar, no voy a medicar ni voy a recetar algún remedio casero, pero sí lo que se debe de hacer ante esa situación. Cómo proceder a notarlo y hasta llevarlo al veterinario en caso de que sea algo grave. Pero si es algo más sencillo que puedes resolver en tu casa, eso sí lo puedo decir. Entonces espero que quede bastante bien. Este video, como les digo, no es como tal el video, sino una introducción a lo que va a ser. Y dando una explicación del por qué voy a hacer esto. En el tema, en el hobby de los reptiles, todavía aquí en México no estamos tan avanzados. ¿Qué es lo que pasa? Todavía no hacemos esa conciencia en nuestra comunidad de apoyarnos entre todos. Porque la gente todavía, la que sabe mucho más, prefiere guardarse el conocimiento. Y a veces llegan hasta a atacar a otros de grupos, de los grupos. No sé, es una conciencia muy extraña en la que tenemos. En mi caso, yo sí quisiera ayudarles en la mayor parte posible. Como les digo, nunca les voy a recetar algún medicamento. Nunca los voy a darles algún remedio casero que pueda empeorar la situación. Pero, ¿qué hacer en ciertas situaciones? ¿Cómo reaccionar ante una enfermedad? ¿Cómo notarla? Eso sí se los quiero compartir. Justamente yo debatía esto con una persona de una PINs. Que hizo la pregunta abierta así en su página. Yo comentaba que en este mundo de los reptiles todavía no tenemos justamente esto. Siempre está bien que alguien te asesore de forma correcta. Obviamente, en situaciones ya más graves, pues lo mejor es irse al veterinario. Y, como siempre les digo, nunca confiarse en lo que te digan en un grupo de Facebook. Por ejemplo, no todo lo que te digan ahí va a funcionar a ti y a tu camaleón. Al animal que tengas. Porque saber toda la historia clínica del animal, saber los síntomas es importantísimo. Y no puedes dar un remedio así casero al azar que a ti te haya funcionado porque puede que no sea lo mismo con tu animal. Entonces, vamos a hablarlo desde un punto objetivo. En la mayor parte, ayudar. ¿Qué es la siguiente parte que hablábamos? Que me di cuenta en este debate que tuve en los comentarios. Me comentaba la persona, ellos se dedican a anfibios, a dendrobates. Y yo les decía que siempre hay que apoyarlos. Pero, en su caso, dicen que no existe como tal una medicina, un manual que te diga qué hacer en especies tan pequeñas como son las dendrobates. Yo he visto casos de estas, de prolapsos, que se les rompe algún dedo, que están deprimidas, estresadas. Entonces, lo que sabemos hay que compartirlo, ¿vale? Hay que compartirlo siempre de la mejor forma. Y nosotros vamos a hablar de camaleones, pero puede servir para algún otro reptil. Creo que es una parte súper importante. Por ejemplo, vamos a estar hablando de parásitos, como les decía. Enfermedades respiratorias. Enfermedades que no son tan graves como una muda retenida. ¿Qué hacer en estos casos? Uno de los más comunes y de los que menos se habla, que es el estrés. Entonces, espero que les guste bastante esta parte. Que sea algo didáctico. Que sean videos cortos que puedan compartirse entre ustedes. Y, en verdad, espero que les funcione mucho. Voy a estar grabándolos de aquí en adelante para que vayan saliendo. No sé cómo los voy a distribuir, pero puedo grabarlos varios en un solo momento. Entonces, espero que queden bastante bien y que los acepten. En verdad, muchas gracias por ver este video. Les digo nada más en la introducción. Pues esperen esa dinámica que voy a traer, esos videos. Muchas gracias por ver los videos anteriores. Y nos vamos a estar viendo con eso de las enfermedades. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!